20 Venezuelanos se sienten traicionados, decepcionados, engañados y buscan quién realmente representa una plataforma de credibilidad, de verdad, de confianza, de lucha, de determinación, de no salirse por nada del mundo del único camino que nos va a llevar a la liberación. Y señores, queridos compañeros, eso es Vente Venezuela, Vente es esa plataforma de lucha, de inspiración, de encuentro, de compañía, de apoyo, de generosidad, de ideas, de inteligencia, todo eso que tanto tiene nuestro país. Y hoy más que nunca necesitamos asegurarnos que esto se engrane y se potencie. Porque miren algo, a pesar de todo el horror que vivimos, las horas más dolorosas, más oscuras de toda la historia de Venezuela, yo siento que como país hemos dado unos pasos inmensos rompiendo ciertas amarras. Esto es un país que ya no se cala más, que le vengan a imponer ni políticos, ni medios de comunicación, ni periodistas, ni nada, nada, que le vengan a imponer nada distinto a lo que la nación, como ciudadanía consciente, quiere y se ha propuesto su propio sueño. Una Venezuela en la cual, hay que decirlo, veíamos como decisiones que se tomaban en Caracas y se ponían en las regiones, y partidos que los cogollos decidían por su gente, por la base. ¡Gracias!